Producciones musicales Mercurio Internacional Sigue presentando a la Asociación Cultural de Danzante de Tijeras A Codanza, Perú Internacional Y la voz de Raquel Inotrosa Ahora, ahora, usted llorará Ahora, ahora, usted llorará Por tu culpa yo te dejaré Por tu culpa yo te dejaré Por tu culpa yo te dejaré Ahora, ahora, usted llorará Ahora, ahora, usted sufrirá Por tu culpa yo te dejaré 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 Y nos vamos a Salcabamba, el lindo lugar Y aquí bailamos con María Llano Arriba Patay, donde siempre hay Papatito yo te compraré, cervecita te la invitaré Pa' que yo les haga patino, pa' que sufra Salca Huatina Pa' que yo les haga patino, pa' que sufra Salca Huatina Papatito yo te compraré, cervecita te la invitaré Pa' que yo les haga patino, pa' que sufra Salca Huatina Pa' que yo les haga patino, pa' que sufra Salca Huatina Y como baila, y naquilla, así rueda, coriínquil Pa' que yo les haga patino, pa' que sufra Salca Huatina Ahora, ahora yo te dejaré, ahora, ahora yo me alejaré Y por tu culpa yo te dejaré, con el loco yo me alejaré Y por tu culpa yo te dejaré, con el loco yo me alejaré Ahora, ahora yo te dejaré, ahora, ahora yo me alejaré Y por tu culpa yo te dejaré, con el loco yo me alejaré Y por tu culpa yo te dejaré, con el loco yo me alejaré Y para la más querida, para la más engreída Y para Umi, libres rosa Y para Umi, libres rosa Zapiante y de Salca Huatina Agüítate a los minos ojos, oregras Solito para poder olvidarte Agüítate a los minos ojos, oregras Mujitos para poder olvidarte Agüítate a los minos ojos, oregras Mujitos para poder olvidarte Y con todo el cariño del mundo para Máximo Carmona Y Lidia Quispe, así te canta la joven y orzita Y así se zapatea Esta es la fiesta de Navidad y Año Nuevo